Hey, fumando en la nave con mi ñeris Quiero estar pecao como Nelly Son de huelder limpio que mis tenis ojo Hey, cami cami caminando por el barrio soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento no nos lo conté En todos los guachos atrevidos antes de los 10 Silencionemos por la boca muere el pez Estoy caminando por el barrio soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento no nos lo conté En todos los guachos atrevidos antes de los 10 Silencionemos, silencionemos Estoy caminando por el garón suavecito Piquete calentito El motherfucking guacho más atrevido del distrito La radio me la chupa Nelly no la necesito Si me lo pulo en un freestyle ni pensar en algo escrito Entre luces y sirenas suenan gritos Yo pico y pa' la chico faltan cinco pa' la cinco Loro azul y oro mi colores favoritos Ya todo el barrio sabe quién el turro más bonito Ya está la cypress, alemán Hey, no hable cosa que no sabe si le sale mal Como una cuatro y home grown mafia ¿Quieren que firme el contrato? No bro, gracias Esos ocho y dos horas están pidiendo pasia Amor, pero córrenlos, hacemos hacer gimnasia Y aunque las masas quieran, yo no soy un Justin Bieber Perdón, pero las calles de mi barrio me lo impiden Si sos de turro que se callen y que tiren Que para ver películas voy con tus guachas Sin un lirical, lirical, lirical matter Mami, chula lo que soy En la boca soy Gemini en Mendistroi Me dice que soy muy lindo para el barrio en donde estoy Pero sin hacer la mierda entonces adonde mierda voy pa' Llegaron tarde, le pongo guasa guasa como te gola pa' allá Desde que era chiquito yo estaba pensando en grande Llegué con alemán para contarle Que todo el panorama se chinga a su puta madre Fumbando la nave con mi nietis Quiero estar pegado como Nelly Yo ando igual de limpio que mis tenis Oh, ah, oh, ah, yeah Fumbando la nave con mi nietis Yo quiero estar pegado como Nelly Ando igual de limpio que mis tenis Mamá, mamá, yeah Cami, cami, caminando por el barrio soy mi GPS Escribimos el cuento no me lo cuentes Todos los cholos atrevidos antes de los 10 Silencionemo por la boca muere el pez Caminando por el barrio soy mi GPS Escribimos el cuento no me lo cuentes Todos los cholos atrevidos antes de los 10 Silencionemo, silencionemo Me conocen por Asla Rollo arriba del Tesla Pido rimas que aplastan A ti te encuentran en el Insta Mejor dile a tu bitch que al DM no insista Es tiempo de conquista Reinamos en el club y en la pista Es mío el tesoro y la isla Un pirata del barrio artista En un estilo que los deja locos hablando que yo no sé quién Recomiendo que Bayona siquiera les cuente cómo los tromé Alguien recibe terapia de cómo se hace el R.A.P. Y si vengo con un trono muy claro seguro que ya los troné Llegaron tarde le pongo guasa guasa como te gola pa' llarte Desde que era chiquito yo estaba pensando en grande Llegué con alemán para contarle que todo el panorama se chinga a su puta madre Fumando en la nave con mi ñeris Quiero estar pescado como Nelly Cami Cami caminando por el barrio soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento no nos lo conté Están todos los guachos atrevidos antes de los 10 Silencionemos por la boca muere el pez Caminando por el barrio soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento no nos lo conté Todos los cholos atrevidos antes de los 10 Silencionemos 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 Silencionemos